¿Qué pasa con los módulos? ¿Qué pasa con los módulos? Aprendí a responder a las oportunidades que me ha dado el profe, mi primer técnico en primera fue el profe Chita y pues de verdad un agradecimiento al que me subió la primera. Trabajando a diario se logra todo y ya con los otros técnicos que han venido seguir trabajando con la misma intensidad y hasta el punto que Francesco me dio la oportunidad de jugar primera edición. Es única ya que se siente diferente, ya estás en la mirada de todo, en la televisión, con mucha más responsabilidad, agalopado de muchos hombres de experiencia y tratando de jugar de la misma manera que ellos. Sí, siempre gracias a Dios los más experiencias nos hablan a los más jóvenes que siguieron los mismos pasos que ellos con mucha tranquilidad, que esperan la oportunidad ya que hay muchos juveniles que tienen recorrido y bueno, tratando de trabajar día a día. Muchos que te dan consejos para seguir trabajando, un ejemplo es Ángel Faría que es de la misma posición mía y me da muchos consejos para seguir mejorando y que cuando algún día él se vaya para el exterior yo quede con el mismo puesto. De lateral derecho me puse el profe Noel Chita, fue una gran experiencia, no había muchos hombres en esa posición porque anteriormente mi posición natural era la volante 5 y me probó ahí y de ahí me desarrollé muy bien, me destaqué y hasta el punto de llegar de jugar por las dos bandas, tanto lateral derecho como lateral izquierdo. Y posición naturalmente es de volante 5, donde me pide el profe trataré de jugar y desarrollar mi juego. Realmente que hoy en día ya naturalmente estoy más concentrado en la lateral derecho ya que tengo un gran aprendizaje a partir de ahí y tratar de que mi carrera fluya de esa manera. Fue una experiencia muy bonita, mi primera vez que salgo al país y bueno, la disfruté al máximo con mucha ilusión, estar vestido de vino tinto fue una experiencia única, un sentimiento que desde niño siempre lo tuve, a ver los muchachos en la selección y bueno, fue un sueño hecho realidad. Primeramente, nunca confiarme con mis compañeros, tratar de mejorar el ataque, me siento con características defensivas muy buenas y bueno, el profe ya me ha ido corrigiendo muchas cosas y que espero aprenderlas y tratar de que suena con fluidez. Simplemente para hacer lo mejor y para clasificar el mundial.